Buen comportamiento, a mi hermano no le quito sus cosas o no le hago travesuras, por así decirlo. En la escuela a mis compañeros les demuestro mi cariño. Y en la sociedad, pues, como dijo mi compañera, en sí el amor se combina con el respeto. No les voy a decir de cosas a los demás porque no son mis amigos o no los conozco. O sea, que una cosa lleva a la otra, podríamos estar viendo ahorita con los valores, ¿no? Porque ya tomó el respeto también con el amor. Tú, por ejemplo, ¿cómo le haces, Irma? Bueno, yo pienso que todo se complementa. O, por ejemplo, así me lo han enseñado. En mi casa es todo a base de valores, es a base de respeto, sinceridad, solidaridad, confianza, amor. Como que es de todo un poco vivirlo. En la escuela, pues, también, porque es también tener confianza hacia los otros seres que están contigo. Y también que ellos la tengan hacia ti, pero pues para eso te lo tienes que estar ganando. No es de la noche a la mañana, ni nada de eso. Y también se aprende. Y todo esto, pues, también es cómo lo aplicas tú en tu vida diaria. Y en base a las experiencias que te vas formando y cómo, pues, la capacidad que tengas.